hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí y en esta oportunidad le vengo con un vídeo de compras y son las compras del mes de marzo como pueden ver he comprado variedad de cosas productos para cuidado corporal productos para cuidado de calza perfumes entre otras cosas y bueno comencemos con el vídeo lo primero que quiero mostrarles es este producto que es de la marca de abón y son una es un tratamiento nutritivo con óleo de argan que dice que es para todos los tipos de cabello y bueno que tiene óleo de argan son estas reconocidas y más gotas verdad vienen así esta es su presentación y bueno nada ya yo he usado un bote luego repetí con este porque me ha parecido que está bastante interesante y bueno nada me encanta y espero les guste ustedes también otro producto que compré que también es de la marca de abón es este que ven aquí y este es el hidra vv urban es un gel en crema hidratante protector facial que tiene factor de protección solar 30 trae 30 gramos y viene en esta presentación chicas esta crema es genial y bueno también es el segundo bote que compro y me parece que está muy bien otro producto que compré que es de la marca abón es este spray de sudorante para pies que trae 100 mililitros y este spray lo que hace es que te refresca cuando tienes los pies cansado también te desodoriza lo puedo utilizar como un desodorante de pies y tiene un aroma mentolada que es espectacular trae 100 mililitros y me encanta otro producto que compré y que es así también en onda de pies y que es de la marca de saison trae 120 miligramos esta crema exfoliante anti expereza para los pies dice que tiene piedra pomes y arcilla blanca de bora primera vez que la voy a usar y bueno la compré a ver qué tal porque como saben suelen acumularse algunas resequedades en los pies y bueno nada la usaré y les contaré qué tal me ha ido otra cosa que compré y que es de la marca de éxica es este primer gel potenciador de maquillaje trae 30 miligramos y bueno nada esto es un primer que es una cremita así blanca que luego se hace transparente al contacto con la piel es muy líquida y es muy buena yo no suelo maquillarme mucho pero sin embargo está la usado y me encanta por ejemplo cuando te va a fijar un polvo o cuando necesitas que te dure más tiempo tu cara matificada este es excelente y me fascina chicas este lo pueden conseguir en la revista de éxica otra cosa que compré y que lo compré específicamente en los chinos es este aceite esencial de lavanda que dice que es un producto artesanal acá pone que es analgésico antiséptico antiespasmódico antiinflamatorio y que ayuda a mantener la piel en un estado óptimo y a regenerar cualquier zona dañada por acné anomalías manchas quemaduras etcétera este producto trae no pone acá pero deben de ser como 50 mililitros chicas 240 cc y bueno nada a mí me encanta porque saben todo lo que es a lavanda todo lo que huele a lavanda a mí me fascina y esto lo compré con la onda de colocármelo en el cuerpo en las zonas más resecas rodillas de pronto talones codos o también a ver qué tal es su aroma para utilizarlo como aromatizante o para usarlo para estrías manchas y todo otro producto que compré de la marca bici o vicky laboratorios esta crema lifactif se llama y es un tratamiento este intensivo anti arrugas pone y con efecto lifting para piel seca o piel muy seca bueno esta crema la compré en farmatodo y esta crema viene así yo no es que tenga muchas arrugas pero bueno ya saben ya la piel le va saliendo bien en esta presentación y bueno como ya saben ya la piel le va saliendo este su renovación ya la piel hay que irla cuidando y todo esto y bueno esta trae 50 gramos chicas y luego les contaría ver qué tal pero es una crema que se ve muy buena en farmatodo también compré esto que ven acá y esto es un con un corrector o un canciller stick es de balmy verdad y este es el verde el verde suele utilizarse para las imperfecciones rojas que las mata o para las marrones yo lo compré porque mis marcas de cara vamos a destaparlo está nuevo mis marcas de cara suelen ser a veces rojas y suelen ser también marrones entonces lo compré verde por eso estos son unos correctores que tienen una muy buena duración y a mí particularmente me parece que son muy buenos me encantan y bueno nada es este que viene así es como un verde pistacho pero se supone que esto cuando se difumina se pierde verdad es un tono muy suave y bueno fue ok otra cosa que compré y también fue en farmacia fue en locatel en este caso fue estas cápsulas de el glutamine o de el glutamine de 500 miligramos y tiene 60 cápsulas como saben bueno estoy en régimen alimenticio de dieta ejercicios y todo eso y este me ha encantado y me fascina de igual manera de farmacia vi este producto de laboratorios robis que me llamó mucho la atención y son rosa mosqueta chicas es la rosa mosqueta con lo que amo yo la rosa mosqueta este a estas cápsulas son para consumo y son cápsulas de aceite de rosa dice que tienen vitamina e y que son es un antioxidante esto lo que ayuda es a que tu piel se regenere tu cuerpo este tenga nutrientes que tu piel sea buena y todo esto verdad aquí recomiendan una cápsula al día y aparte del aceite de rosa mosqueta vitamina e glicerina y gelatina verdad y bueno nada chicas es así esta es su presentación y yo veré si me las tomo las utilizaré para usarla de manera externa en la cara ok también compré este pre tratamiento o champú de la marca de mystic vino terapia y es para cabello graso dice que es un tratamiento fortificante y anti grasa limpia y nutre tu cabello acá pone que es el paso 1 y que es sin sal bueno como saben acá en venezuela hay un problema con todo el tema de champú esto me parece que son éste están abusando no le ponen champú sino que le ponen pre tratamiento para cobrarlo un poco más caro chicas pero sin embargo éste no me quedo de otras sino comprar este a ver qué tal huele muy rico es como un liquidito amarillo si de verdad que huele mucho a vino huele como a huele como a vino a uva verde seca y aquí dice que tiene extracto de uva que tiene sebo reductil y que tiene tebroma de cacao y bueno nada lo utilizaré y luego les contaré qué tal ok otra de las cosas que compré que siempre compro de mes a mes y que no voy a dejar de utilizar es eso es la marca de stanjohn que en esta oportunidad son productos de casa y éste fue un de greaser que es un desengrasante concentrado para multi superficies este era de una edición especial de parchita y bueno nada este trae 500 centímetros cúbicos y me encanta como saben todos los meses lo van a ver en mis productos de compras porque siempre lo utilizo y ahorita que no se consigue la plato ni nada de eso bueno esto me ha ayudado muchísimo y me ha sacado la pata del barro como quien dice chicas y bueno nada me encanta de stanjohn también compré este que es el silent mad y es un limpiador concentrado para baños ya les he hablado miles de veces también este de brisa tropical y saben que éste se utiliza con un dispensador para poner en el bar en el baño en el tanque de la poceta para que aromatice vaya limpiando vaya sacando residuos y todo eso y éste me encanta chicas me parece que es muy bien y bueno nada en esa misma onda chicas y para finalizar compré este white tiene que es un aditivo blanqueador de protección y resplandor para la ropa blanca esto lo que hace es que tiene oxígeno activo y él se va metiendo en las prendas y te ayuda a que le devuelva su blancura a mí me encanta traen 500 centímetros cúbicos también ya ha utilizado de mes en mes lo repito y de verdad que excelente y bueno nada chicas con esto terminó las compras de este mes espero les haya gustado espero dejen deditos arriba que dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta no duden en hacerla recuerden que estoy para eso gracias por ver por comentar por sus miles de apoyo por sus buenos deseos y por estar siempre allí en mi canal y nada que nos vemos hasta un próximo vídeo chao y miles de abrazos